Bueno, un balsecito que me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tiene mucho que ver con ustedes. No sé si en la actualidad hay mucha gente que lo canta, pero bueno, espero que lo recuerden y que lo puedan cantar conmigo y espero sobre todo que lo disfruten. Dice así. Dice así. Dice así. Sin ver a Dios se siente su existencia. Sobre sentir en el mundo tu presencia. Y como a Dios sin verte te adoré. Amémosnos mi bien en este mundo. Con las lágrimas tantas se derraman, las que vierten, quizás los que se aman, y el alumno se quede bendición. Amar es empapar el sentimiento, la fragancia del haber perdido. Amar, amar es llevar en hilo. Es tocar los tinteles de la gloria. Es ver tus ojos, es escuchar tu acento. Y es en el alma llevar el firmamento, es morir a tus pies. De adoración. De adoración. De adoración. De adoración. De adoración. De adoración. Gracias.